Vamos a hacer primero sustitución. Resolver un sistema de acusión por sustitución. Este método solo se puede usar si y solo si. Ayer salí yo a exponer, soy el único que sale a exponer. ¿Dónde? En clase. Dice el profe, ya se nota, alguien quiere ser funcionario, ¿no? Es como ya lo has perdido, a nadie quiere leer, cuando quiere leer profesora quiere, alguien lea en inglés. Yo leo siempre. Y los que leas más, pero aprende. Yo lo hago regular, lo hago bien, lo mejor o peor, pero por lo menos aprendo que... Claro, y el profesor leo entonces cuando le hizo el examen, porque ahí te hacen examen de todo. Que se escucha, que se escucha, que se escucha, todo. Entonces dice que sepáis que la nota del speaking, del hablar, este trimestre, esta vez las estoy cogiendo todos los que salen voluntariamente a hablar. Y como salen los mismos ciclos, pues salgo yo y un par de años más. Y cuando ya todo el mundo dice, bueno, ¿quién quiere salir a hablar? Ahora todo el mundo quiere. Que habla más de esto, pero ya todo el mundo quiere. Es que no hay otra manera. Hacierlo. La gente se ríe, pues porque se ríen. Pues aprenden. Lo hará peor todavía. Claro, siempre. La vergüenza. Yo me veo avergüenza de otras cosas. Pero eso no. Aquí, este método sirve cuando hay una X y una Y sola que se pueda despejar, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay una X sin número delante. Entonces, como hay una X sin número delante, lo que hago es, 1, despejo la X, en este caso, la X o la Y de la que esté sola. Quedaría que X es 15 menos 2Y. Muy importante lo de despejar, ¿eh? Aquí el 2Y está sumando, pasa al otro mismo y restando. ¿Vale? 2. Sustituyo X, en este caso X, sino sustituyo X en la otra ecuación. Es decir, la que no he usado todavía. He usado la segunda. Sustituyo X en la primera. Si aquí es 3X, en vez de poner 3X, pongo 3 por lo que vale X, que es 15 menos 2Y. Menos 5Y igual a 1. ¿Para qué nos ha servido esto? Para dejar una ecuación con una sola incógnita. ¿Vale? Y esto queda una ecuación de primer grado con una incógnita, que es la Y. Y la resuelvo. 3. Resuelvo la ecuación. Sería 3 por 15, 45. Menos 3 por 2Y, 6Y. Menos 5Y igual a 1. Queda menos 6Y menos 5Y. El 45 que está aquí con un signo más pasa restando. Y queda menos 11Y igual a menos 44. Y queda Y igual a menos 44 partido de menos 11. Mucha gente pregunta que al cambiar de sitio no pasa sumando. No. Porque está multiplicando la Y y el número entero pasa dividiendo. ¿Vale? Queda Y vale 4. ¿Y ahora cuánto vale la X? Pues la X vale despejar otra incógnita. En este caso sería la X. Despejar X. La sustituyo aquí. 15 menos 8 es 7. X vale 7. Y vale 4. Entonces a mí me importa que voy a dar los pasos. Tiene que seguir pasos. 1, 2, 3, 4. Despejar una de las dos incógnitas. La sustituyo en la otra ecuación. Empezar en una ecuación de primer grado. La sustituyo. Y luego despejar la otra incógnita. ¿Vale? Haz tú uno. Y ahora hacemos reducción. No. No.